Según el artículo 520 de la Ley de Procedimiento Penal Español, le notifico que está bajo arresto por Procedo a informarle de los derechos que le asisten que son los siguientes No hacer declaraciones si usted no quiere No declarar contra sí mismo No declararse culpable No responder a ninguna pregunta que se le haga Declarar que sólo testificará ante el juez Designar a un abogado y solicitar su presencia durante su declaración y rueda de identificación, sino, un abogado de oficio será asignado para asistirle Dar el nombre de la persona a la cual usted desea informar sobre su detención, y el lugar donde está usted bajo custodia Como extranjero, tiene usted derecho a informar a su embajada o consulado sobre estos hechos, y ser asistido por un intérprete de forma gratuita As a foreigner, you have the right to have your embassy or consulate informed about these facts and to be assisted by An interpreter without charge A ser examinado por un médico To be examined by a doctor